De una galleta, tú sabiendo que tú no tienes la razón. Y tú te metiste porque yo te estoy viendo. Mira cómo tú te metiste. Y mira dónde nosotros estamos en la... Pero fuiste tú que te metiste. No, el teléfono está grabando. El teléfono está grabando. No, él no te chocó. Tú te metiste, mi amor. No, no hay problema. Lo esperamos aquí. Aquí lo esperamos. Y déjala ahí mismo, papi. Déjala ahí mismo. Déjala ahí mismo. Tú te metiste, mi hija. ¿Mi hija es verdad? Sí. Ya, mami, no tienes nada que hablar con ella. Ella se metió, ella se metió a desesperar por el tapón. Claro. Vamos a ver quién es el que te metiste. Mi amor, míralo ahí, te metiste. Vamos a ver que él te dé la culpa. Te metiste. Vamos a esperar a que la me llegue. No hay problema. Él iba en su carril, tú sabes, y tú... Claro, pero tengo que entrarme, mi amor. Mi amor, pero tienes que tener cuidado cuando te vas a meter. Te metiste. ¿Qué? ¿Qué metiste? Me metió a la me llegue. No, no, tú te metiste. No, yo tengo la razón, sí. Exactamente, no hay problema. Pero te estamos grabando. Claro. Tenía que grabar de ahorita. Exacto. De ahí tenía que grabar. Cuando tú estabas con tu pertinencia grabando. Está bien, me voy a tener que la me llegue. No hay problema. No hay problema. Jesús. Cuando alguien te choca a ti y si no hay un hombre cerca, ¿qué pasa? Algo no llama. Llama. Pero llama, llama, yo no veo. No, que me atracaron. No llama. Que me atracaron. ¿Quién? ¿Te llevan el teléfono? Ay, Dios mío. Oh, señor, pero será que el diablo está atrás? Ay, bendito sea Dios, gloria. Mira, ten cuidado, quítate eso. Quítate todo eso, ay, Dios mío. Déjame ver el video.